Bueno, por fin vamos a montar con el capo, crack, crack, genio. Ey, 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 ey. Aquí empieza la vuelta. La vuelta, yo les voy comentando cómo nos va. 6 y 40 de la mañana, vamos para el vino y la vega. Y después Bogotá, si alcanzo, si no me muero en el camino. Bueno, gracias, tenés a ver, es un severo, severo día. Mucho, mucho, mucho carro. Hoy sábado hay demasiado carro. No sé, siento que si en Bucaramanga casi no respetan al ciclista, aquí sí que es peor. Aquí está más pesada la vaina. Se quedó Lucho, se durmió. ¡Fuego! Total del 80. Aquí empezamos a darle pedal a la vuelta. Les voy contando quién se pasaría, quién no. Quién gastas desayuno, quién no. Y si mi coquito llega o no llega. Esa montaña al fondo. Ahora tenemos que ir. Ahí vamos. Bueno, pues seguimos planeando. Ya vamos 22.7. Seguimos planeando. Ya se ha alcanzado, se empieza a ver la montaña. El pie de la cuesta, el pie de la subida del vino. Y seguimos. Vamos fuerte. Un poquito de líquido nasal de pronto escurriendo por nuestras narices. Pero no se nota pues porque para eso traje esto, para que absorbiera los mocos. Les cuento cuando empecemos a subir. A ver, a ver cómo nos va. Ahí vamos. Ahí vamos sin jabón, pero la vamos. Vamos subiendo. Vamos como mitad de camino, niños. Ahí vamos. Ahí vamos. A vuelta a ruedas, suavecito. Ahí va. La idea es que la patrona corone. Lo importante es que corone así sea. No, no, no. Caminando no. No, tiene que subir para el alián. Que corone sin parar. Más que suficiente. Aquí vamos. El clima está una delicia. Está haciendo sol. Pero tengo frío. Perdí la costumbre. Perdí la costumbre. Me volví calentado. Calentado, ve. Coteño, ve. Tú sabes, come. Bueno. Vamos a ver cómo le van a llevar a un piquecito de última. De 100 metros. Y ya. Si falta el aire. Es un poquito más difícil respirar. La de tierra caliente es más difícil esta vuelta. Vamos a ver cómo va a la señora. Allá hay un punto verde, mire. Ahí hay ese punto verde. Allá viene. ¡Fuerte de largo, de largo, de largo! ¡Ay, no! ¡Listo! Vino. Check-in. Chuleado. A ver las foticos respectivas de la coronación. ¡Chac, chac! Listo el vino. Eh, me está pateando el frío. Frío. Está lleno de sol, pero el viento está... Está jugando re frío. Eh... Hasta el momento... El frío es lo que más duele. Bueno. Nos descolgamos aproximadamente 5 kilómetros y medio. Pero baila. No puede grabar nada. ¡Uf! A toda. Entonces aquí hay un pequeño descansito. Bueno, un descansito, no. Un repechito. Y vuelve la subida. A ver si les puedo grabar un poquito. Un poquito. ¡Ay, no dime que se cae! ¡Vamos! 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 Cada vez que bajo 100 metros, solo pienso en la de vuelta. Solo pienso en lo difícil que es gastarla de vuelta. Te quiero devolver. ¡Vamos! Llegamos a la vega. Y... un descansito. Un descanso de tanta bajada. Un par de polas. Y pa' arriba. Pa' arriba otra vez. a ver como nos va buenas ya empezamos ya empezamos empezando ahi les voy avisando como va el comer de mierda para la tecnica porque se nos acabo el liquido y las piernas y el aire y las ganas de vivir pero ahi vamos vamos dandole con el durobustos y con el erite mula el hombre si va relajado al man lo tenemos desamarrado le ofrezco una disculpa aquí al público aquí a los 7 seguidores que yo tengo y a las 37 reproducciones que siempre tengo gracias a ustedes los quiero mucho bueno les cuento que se me estalló la pepa me llegó un segundo aire dijo Nairo tenemos buenas sensaciones esto es una chimba como he dicho el ciclismo es vida papá que alegra mi primo uy marica que alegra el primo mire no lo puede decir no lo puede decir pero estoy seguro que lo piensa no puede hablar ya llegamos a las hamburguesas descoloridas Ya estamos aprovechando un aire Un falso planito Se lo deja descansar unos 5 Y se va a seguir subiendo Mira hasta allá Desde ese puntito Y va allá 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 mi hermano Parece que va bien Pero no Háganme el bendito favor Qué hermosura de montaña Paisajes Divina salaja Está doliendo el culo Miren 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 más jodida está esa vaca Miren que más empezaba a subir Vamos vamos tú pues Vamos vamos Eso Bueno camión fuera Vamos a ver cómo nos sigue Nos sigue yendo Nos estaban quejando por el sol Papi lindo Pues se fue Miren Ahora se puso frío Sí Gracias Gracias Arroba Jesus celestial Gracias Pero Creo que ya se pasó Ya vamos ¿En dónde es que vamos? Chuscal En el Chuscal En el Chuscal Chuscal Bueno Resumen Me le pegué a rueda con el bustos Y Me estalló Aquí vamos subiendo Pero bueno Todo esto es parte de la De la ruta ¿No? Los toteados Vamos Con nada en el tanque Me aviso cualquier vuelta Si me desmayo Bueno Como si fuera poco Ahora Se dominó la neblina ¿Sí? Eso le pasa por quejarse del sol Eso le pasa por quejarse del sol Sí Ahora lo hacemos Ah bueno ¿Eso querían? Ah bueno Pues ahí está Arroba Jesus otra vez Haciendo de las suyas Hola señores Comiendo la mierda Resultados Gracias a Dios Vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vitas Vamos que vamos a evitar De nosotros Vamos No se puede explicar Las sensaciones De coronar Salgo Pero es que se montamos Pero es que montamos Bueno Aquí estamos En el alto Del vino Ya A subida El equipo acá De mecánicas Johanna es la de mecánica La de mecánica principal El heijado es el aguatero Buen día Y los ciclistos Sigan 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 Más huecas Más huecas Más huezanas Que tienen ¡Vamos papi! ¡Vamos papi! ¡Se coronó! ¡Si se pudo! ¡Buena perro! ¡Aprete! ¡Aprete! ¡La spring es el final! ¡Si se pudo! ¡Aprimo! ¡Buena! ¡Buena muchachos! Buenas, buenas muchachos Qué bueno Muy bien, muy bien Aquí acabamos toda la vaina Todo lo que hicimos hoy se perdió Una rosadita Que me la merezco Y el título del video va a ser Mis primeros 120 kilómetros Los quiero mucho Besos Gracias